. Viejo sabroso. ¡Tá bien! ¡¡Tá mal! Todo ha cambiado desde el día que entraste esemeno... Malditos Papu Linceee! Eres fuerte. Pero Cristo lo es mas. ¿Tú que ves, putito? Hola, culeros, soy Cucú Qué pedo, culeros, soy la verga Krilin, cuidado, es Freezer Sí, ya lo vi, es él, Cucú, mira, nos quiere meter la verga No, te quiere meter la verga a ti No, no, a mí ya me mató tres veces Aquí, en serio, a cualquiera de los dos Él, Krilin, Krilin A mí ya me atravesaste una vez, ¿lo recuerdas? Ah, sí, es cierto Entonces, ahora te toca a ti, chiquitito No, ya lo revivimos, entonces, ¿le gustó? Maldito Krilin, te va a cargar la verga ¡Cucú, me quiere cargar la verga de Freezer, ayúdame! ¡Que luche en el estuche! ¡Puta! ¡Ya basta, Freezer! Y Goku dice, digo, a Krilin, digo, ¡GOKU! Y explotas Y Goku, ¡Aaah, se mamó! Te mamaste, Freezer Y luego ya cuando están peleando, ¿no? Que le dice Cuando lo ataca por la espalda Freezer y Goku voltean y le dice ¡Eres un grandísimo puñetas! ¡Te di una última oportunidad y no la aprovechaste!